Amarul, que hoy ha presentado esta mañana la película Brava, y bueno, ¿cómo te sientes en Málaga el recebimiento que ha tenido tu película esta mañana? Con muy buena sensación, he notado que la gente gustaba la película, que tenía muchas como preguntas por hacer, como que se había cuestionado la gente al verla, los periodistas al menos en la rueda de prensa, una sensación buena de una peli que interpela al personal y que se cuestionen cosas, y claro, encantada de estar aquí un año más, me encanta esta ciudad y me gusta mucho este festival, me parece necesario para nuestro cine. Y bueno, y en esta película tu personaje es uno al que a lo mejor este tipo de personaje no estamos muy acostumbrados a ver en el cine, porque además, bueno, a través, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, a través de una situación se ve como cambia radicalmente, y ¿qué piensas, bueno, de este tipo de papel? ¿Cómo fue a ti al recibir el guión y leer la fuerza que tiene tu personaje? Bueno, yo encantada, yo cuando recibí este guión me lo leí, dije, ostras, qué regalazo me acaban de hacer, y sobre todo de manos de Ruse Aguilar, porque igual esta misma historia contada según por quién, no sabrías, pero yo a mí me había gustado mucho su primera película, y me puse totalmente a sus manos, y también es una directora que escucha mucho, que te deja intervenir, y nada, yo como actriz es un regalo poder hacer una película que es un viaje interior de un personaje, como este, ¿no? Perfecto, no se puede pedir más. Y bueno, ayer también, bueno, estuviste, bueno, en otra de las películas que se presentó ayer, en Lloven Vacas, y que es una adaptación de una obra teatral, y ¿qué opinas de la moda que se está dando en los últimos años de adaptar obras de teatro al cine? Fantástica, el cine recibe de todo lo que hay a su alrededor, y como no, también del teatro, ¿no? Igual que de la novela, o de las experiencias de cada quien, o incluso de los periódicos, ¿no? Pero como un material dramático, está claro que es la propia obra de teatro, que es fácil de que se pueda llevar al cine. Siempre necesitan adaptación, aquí hay poca adaptación, porque es tal cual la obra, prácticamente. Sí que hay un requisito distinto de hacer que cada personaje, que los mismos personajes, los interpreten en distintos actores. Eso es como una novedad, ¿no? Sí. Y bueno, y... Pero yo misma estoy haciendo, por ejemplo, la obra de teatro Incendios, que estoy de gira por todo España con ella, y es una obra de teatro en un inicio, y se hizo una adaptación al cine maravillosa, como Incendies, que la hizo en Internet. Sí. Y bueno, y... Y bueno, y... Y es en Internet. Y que... Tú has dicho eso, que estás ahora con una obra de teatro, y bueno, ¿en qué ámbito se puede decir que te sientes más cómoda? ¿En el teatro o en el cine, en la gran pantalla? La comodidad... Hay que huir de la comodidad. La comodidad en nuestro oficio, y seguramente ninguno, no es buena. Así que está bien que vas aprendiendo, que vas sumando conocimiento, vas sumando. Pero siempre tienes que estar cuestionándote y seguir para adelante. La comodidad no es nada bueno. En todo caso, me gustan mucho poder hacer las dos cosas, me gustan las dos... Las dos... No sé si por igual, pero de alguna manera, lo que no me da uno, me la da lo otro. Y... Sí, se complementa perfectamente. Y bueno, en... Eso, en las dos películas, centrándonos más en la de hoy, pero bueno, en la de ayer también, la mujer, bueno, tuvo un papel central, porque bueno, ayer en el enfoque bueno de la película era el maltrato, y hoy pues uno de los temas de la película de hoy, bueno, es el abuso, ¿no?, que sufre una mujer. Entonces, ¿en qué se parecen los papeles y en qué se diferencian? Los papeles en sí no sé. En todo caso, estamos en una sociedad machista, que encima muchas veces no quieren reconocerlo, y en donde la mujer es agredida constantemente, ¿no? O sea, violentamente, sea de palabras, sea de acción, de no dejarla hacer, de callarla, de silenciarla, de ignorarla, y estas dos obras, de alguna manera, le dan voz. Y bueno, hoy me llamó la atención en la rueda de prensa, en una de las preguntas estuvo relacionada con que un periodista decía que en la película él pensaba como que se dejaba muy mal parado a los hombres. Bueno, ¿qué piensa de esas declaraciones? ¿Piensa que se dejó que realmente sea la realidad más absoluta? No, la obra no pretende ser una, no sé cómo decirle, un reflejo de la realidad, matemáticamente, cuántos hombres buenos o malos hay en el mundo, cuántas mujeres. También se ve a una mujer como la propia protagonista, Janine, que tiene cosas buenas y cosas malas y cosas que esconder y cosas que ocultar, ¿no? Y lados oscuros que tenemos todos. Yo creo que sí que está claro que vivimos una sociedad machista, donde el hombre tiene más palabra que la mujer, ya que se le da la palabra, pero también una una obra en sí no tiene por qué reflejar exactamente qué proporción hay de cada cosa. Yo creo que en la sociedad machista somos igual de culpables los hombres que las mujeres de que siga perpetuándose. Pues bueno, pues hasta aquí la entrevista con Laia. Muchísimas gracias y que siga teniendo buen recibimiento de la película en lo que os queda de presentación. Bueno, pues seguimos aquí en el Festival de Málaga, en este caso con Natalia y con Tito, los protagonistas de la película La mujer del animal, que se ha presentado esta mañana en sección oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo es estrenar una película en otro país? O sea, yo me imagino que el venir a un festival fuera, que sea tan acogida, que es algo importante, ¿no? Es impactante y estamos felices, de verdad, porque para nosotros es más que estar acá. Venimos a representar a la película, venimos a representar a nuestro director, que desafortunadamente no nos está acompañando. Y como él y como Tito y yo estamos realmente muy agradecidos con Dios y con la vida porque hacemos parte de un gran festival, que es el Festival de Cine de Málaga en español. Es una nueva versión, entonces hacer parte de este cine es hacer parte de la historia también. Entonces, felices, disfrutando realmente esta ciudad que es maravillosa, encantadora y, bueno, acá estamos compitiendo y esperamos que algo pase. ¿Y tú, qué tal, Tito? Yo también estoy muy contento de la ciudad. Mira, cómo artes son más hermosos. Sí, esperamos que esta noche al público le guste y que esto sea una puerta para que el cine latinoamericano también tenga una cabida acá con ustedes. Eso iba a comentar porque este año se ha unido en la sección oficial con el territorio latinoamericano. O sea, ha sido una innovación total en este vigésimo aniversario. Desde luego que, para mi parecer, muy necesario. No, realmente, con esa historia, la mujer del animal que narra la violencia de género que se vive en nuestro país y, bueno, no solamente en Colombia, sino fuera de él, era una propuesta muy interesante que Víctor trae porque es arriesgadora, porque puede generar conflicto, porque genera debate. Pero Víctor Gaviria es un director que solamente hace este tipo de cine, es el único que se enfrenta como a todo el tema de la prensa y sabíamos que era una película muy difícil, que iba a generar crítica tanto buena, halagadora, como la crítica de desprestigio, si se puede decir. Pero aquí estamos con la película, con nuestra historia, porque es una historia que vale la pena verla, vivirla, sentirla, porque no podemos ser ajenos como a todo ese tipo de flagelo que se vive, que es el tema de la mujer del animal. Y bueno, ¿puedes comentarnos para el que no haya visto la película? Obviamente, ¿quién es Libardo y quién es Amparo? Libardo es el animal, digamos, un tipo sin educación y con muy malos modales. Desde luego. Bueno, Amparo es una joven muy humilde, una mujer tranquila, emprendedora que quizás nunca en su vida se había imaginado que al salir del internado huyendo a una maldad que había cocinado de jóvenes, se iba a enfrentar con esa aterradora historia que iba a marginar su vida y a privarla de muchísimas cosas, tanto de libertad como mujer. Entonces, eso es lo que describo como Amparo. Bueno, la película es durísima, porque es durísima de ver, a mi parecer, y hace una crítica seria del machismo. Y yo lo que quiero saber es qué pensasteis cada uno cuando viste y le echasteis una ojeada a ese guión, porque tiene escenas muy duras, situaciones muy difíciles que no están tan lejos de cualquier persona de a pie, que muchas veces decimos la realidad supera la ficción, ¿no? Yo algo no lo leía, es lo mismo, porque era tan difícil que por eso es más fácil no pensar en ellos. Yo pienso que la película, de todas maneras, hay que verla, hay que verla, hay que invitar a la gente a que vaya, es lo que es una gran herramienta para toda la humanidad. ¿Y tú qué pensaste, Natalia, cuando leíste ese guión, echaste una ojeada, por lo menos a la historia? Yo sí tuve la oportunidad de leerlo, porque quería empaparme realmente y conocer la historia, porque nosotros somos actores naturales. Víctor trabaja con personas que no tienen de profesión la actuación, pero que tienen una cercanía tan plena que pueden generar este tipo de personajes creíbles. Yo me leí el guión y cada vez que iba pasando una página yo decía, ¿cómo me voy a enfrentar?, ¿cómo vamos a hacer esta historia?, ¿cómo es posible que esto realmente le haya pasado a esta mujer? Y de un momento a otro igual tomé la opción de hacer el personaje, de interpretar el personaje con responsabilidad, creyendo que no solamente lo hacía por Amparo, por Margarita, sino por muchas mujeres que merecían que alguien hablara por ellas. Es una película que de una manera muy indirecta denuncia lo que es el maltrato y la violencia de género y causa conciencia. Entonces, realmente es una fortuna que nosotros seamos partícipes de esta historia. ¿Y cómo habéis preparado vuestros papeles cada uno? Porque además se ven escenas muy violentas, muy complicadas. ¿Hay algo de real en esas escenas? Porque es que, o sea, a mí me ha impactado muchísimo de eso, la dureza de las imágenes. O sea, ¿qué hay de real en esas tomas? No, como te digo, sin ser pues muy profesionales ni nada, conversábamos mucho antes de hacer las cosas y éramos, digamos, muy permisivos, ella muy permisiva conmigo y de pronto yo también teniendo mucho cuidado de no afectarla, ¿cierto? Pero sí, obviamente hay roces, obviamente hay cosas que de todas maneras al final uno ve que es lindo, que vale la pena de pronto que pasen y que todo eso porque, como tú lo puedes ver, parece como si realmente no fuera. Sí, sí. O sea, es que tiene un aspecto documental, desde luego. ¿Para ti qué supuso tener esas escenas tan reales? Bueno, realmente nos ayudó mucho Víctor. Víctor es un poeta y él hace esta película poesía completa. Y como a teoría nos daba la libertad para que nosotros propusieramos también a la hora de actuar como la coreografía, como, o sea, que tuviéramos antes de rodar, de grabar, él nos daba como la confianza de que habláramos, que analizáramos cómo íbamos a hacer la secuencia, pero siempre creciendo que lo íbamos a hacer natural, de que no se hubiera forzado, de que no fuera como la que fuera convincente. Y realmente cuando Víctor hace eso, salen en planos muy buenos. Entonces, no, fue muy rica la experiencia realmente de haber estado en esa película. ¿Y creéis que esta película es una buena forma de romper esa barrera, esa frontera entre, digamos, Europa y Latinoamérica? Pero ya no solo Europa y Latinoamérica, entre el resto del mundo. Yo creo que esto, porque aborda un tema que afecta, como tú bien has dicho, no solamente a las mujeres de Colombia, sino del mundo entero. Son muchas las mujeres, incluso niñas, que están pasando por situaciones muy complicadas y que soportan situaciones machistas y bastante complejas. Sí, pensamos que debemos ser hermanitos en el cine, ¿no? Así que tenemos, hablamos el español y tenemos mucha relación, ¿cierto? Sí. Bueno, digamos que tenía que darse, tenía que darse de que nuestras historias se junten y de que sirva para ambos continentes, para abrir los ojos, para mirar estos temas que de pronto son tan difíciles, que nos afectan y que nos retienen hacia la evolución. Bueno, realmente, ¿sabes qué? Esta película va a generar mucha controversia, no a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, porque la violencia de género es un tema que no es ajeno a ningún lugar. Y cuando a ti te tocan la sensibilidad, y en este caso de lo atractos la mujer puede ser la persona más dura, pero algo te conmueve, algo te revuelca en la mente, algo te revuelca en las entrañas. Entonces, es una película que de una manera indirecta uno va a generar controversia y eso es lo que queríamos. ¿Y qué le diríais vosotros a los espectadores? ¿Por qué les recomendaríais que viesen esta película? A mi parecer es necesaria, pero... Yo los invito a que vean La Muer del Animal porque es un cine indiferente, un cine que muestra otra cara de la vida, otra cara de las mismas personas que a veces nos encontramos y que no sabemos que puedan ser. Y que les, como te digo, va a ser una gran herramienta, va a ayudar, les va a gustar mucho porque les va a generar muchas, muchas sensaciones. Bueno, realmente La Muer del Animal es una película que hay que verla, no pueden dejar que se la cuente. Cuando tú ves esta película, la vives, la sientes, subes y vagas en la cantidad de emociones habidas y por haber. Es una película que muestra una realidad que debía ser contada de esta manera. Y cuando nosotros confrontamos la realidad y nos apropiamos de la realidad ajena, entendemos y comprendemos muchísimo como por qué hay tanta violencia y por qué no ha sido radicada muchísimas cosas aquí en Colombia y en el mundo entero. Entonces, la invitación es a que vean la película, que apoyen el cine que se hace en Colombia. Esta historia vale la pena. ¿Qué le diría a Amparo si la tuviese ahí delante? Amparo para mí es una heroína porque no cualquiera tiene la valentía de desnudar su historia al mundo. Y cuando ella lo hace, lo hace de la manera más sutil para confrontar y para hacer como esa voz de aliento para muchas mujeres que quizás están viviendo en estos mismos instantes esta situación o aquellas mujeres que lo vivieron y que sufren solas. Entonces, para mí Amparo es una heroína de la vida para todas las mujeres. ¿Y tú, Tito, qué le dirías a Amparo? Ya quitando, dejando fuera a Libardo, ya tú como hombre, ¿qué le dirías a Amparo si la hubiese? Bueno, a todas las Amparo, ¿no? Que se ven en esa situación. Que las comprendo, que entiendo su situación, que las invito a que sean valientes, a que se cuiden de estos animales, a que los enfrenten y a que les enseñen a sus hijos a respetar a las mujeres y a los niños. Genial, pues muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte con la película. Muchas gracias.